La Llevo O de luna llena Son mil melodías Que danzan con fuerza Y siento que inicia un concierto en mi cabeza Me alegran la vida Me inspiran, me elevan No quiero que acabe La música suena Yo no voy a parar Y a quien quiera escuchar Nací para cantar Ese es mi sueño Mi voz quería abaricar El universo Nací para cantar Y entre mil versos La vida celebrar Tocaré el cielo Si nadie está cerca O hay público atento Yo canto una nota y le doy sentimiento Con día nublado Un beso intenso No acaba la fiesta Sonrío por dentro Yo no voy a parar Y a quien quiera escuchar Nací para cantar Ese es mi sueño Mi voz quería abaricar El universo Nací para cantar La vida celebrar Tocaré el cielo Tocaré el cielo Tocaré el cielo Tocaré el cielo